que tenga un poco más de ingresos, pero bueno, vamos a las preguntas, Dago pregunta Freddy Eduardo Juárez ¿Cómo te sientes o cómo te encuentras en la selecta? Me imagino que es, cómo llegas, si llegas en forma o cómo llegas para la selecta y también pregunta cómo los motiva el mágico en los entrenos. A ver, Dago, y la última dice José Cepeda Dice, ¿Considera que El Salvador con lucha y entrega podría llegar al Mundial 2014? Dago, el tiempo es para ti Bueno, son, bueno, fueron tres preguntas, ¿verdad? Bueno, la primera era ver que cómo yo me siento llegar, si estoy en forma y todo eso y la verdad que sí, primero, como lo hubo repetido, me siento orgulloso de nuevamente, pues, y agradecido con Dios y con el cuerpo técnico de la selección de tomarme en cuenta, obviamente es un compromiso grandísimo, ¿verdad? Pero con la mentalidad y la respuesta en Dios de dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada juego que me toque jugar Primero, la segunda, que cómo nos motiva a Jorge el mágico González en los entrenamientos Con el simple hecho de verlo, con el hecho de que sabemos que él es parte del cuerpo técnico El jugador se motiva, sobre todo también por la gran humildad que Jorge tiene Es una persona admirable Él mismo, les voy a contar, él mismo no sabe la magnitud que él tiene como ser humano Tanto nacional, tanto con la gente nacional como la gente en el extranjero Es una persona muy, muy conocida, ¿verdad? Y sobre todo, pues, te enseña, te habla mucho, sobre todo a jugadores de cancha, ¿verdad? Que son los que están más cerca de él Los jóvenes se le acercan, le preguntan cómo poderle pegar a la pelota Cómo hacer una jugada individual Entonces, Jorge, con su propia humildad, él trata de enseñar, ¿verdad? Así es de que, este, creo de que con solo la presencia de él, el jugador se motiva La tercera, si no me equivoco, era sobre si nosotros, poniéndole corazón, algo así, ¿verdad? Algo así era la pregunta, que si poniéndole corazón nosotros podemos clasificar al mundial Pues yo no tengo ni la menuda, sobre todo porque se está trabajando bien Se está trabajando bien, este, el profesor Israel es una persona muy seria En ese aspecto, una persona muy trabajadora Aparte, pues, tiene su cuerpo técnico bastante, bastante amplio, ¿verdad? Ahora que se conoce que el profesor Juan Salulite es su auxiliar Pues, yo he trabajado con el profesor Salulite en Once Municipal Y lo tuve cuando él estaba en el auxiliar de Palo Centrón en Alianza Entonces, ya lo conozco también, son personas muy trabajadoras, muy serias, responsables, sobre todo ¿Verdad? La mano que les puede dar el mágico González Con sus experiencias en España, experiencias en selecciones, ¿verdad? Y creo que nosotros, obviamente, ese es nuestro propósito Dar lo mejor en cada partido, en cada entrenamiento, en cada sesión de entrenamiento Pensando en los seis partidos que tenemos en esta fase eliminatoria ¿Verdad? Sabemos, tenemos la confianza Estamos preparándonos de la mejor manera Como lo vuelvo a repetir También hay que agradecer a los esfuerzos que ha hecho la federación Por estos partidos amistosos que vamos a tener en pedido al partido de Costa Rica, ¿verdad? Sabemos de que son esfuerzos económicos bastante grandes Pero así es como se maneja, ¿verdad? Es una selección con fogueos, con un campamento, pues, este, fuera, fuera de, de, de O apartado de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, los frutos se tienen que dar y se van a dar Ok, José Cepeda Ahora, te pregunta, Dago, ¿cómo viste la actuación de la Sub-23 en el preolímpico? Bueno, la verdad es que, este, como, yo quiero dejar algo muy claro Antes de ser jugador de fútbol, uno es aficionado, ¿verdad? Cuando yo veo jugar a la selección de playa, para mí es un orgullo, ¿verdad? Cuando veo jugar a los, a los muchachos de la Sub-23 en esta pasada preolímpica Me sentí muy orgulloso, porque, como lo vuelvo a repetir Antes de ser jugador, yo soy aficionado de mis selecciones Así es de que, me sentí bastante orgulloso, ¿verdad? Creo de que pudimos ver en imágenes, en vivo, de los muchachos que se entregaban Nunca dieron una pelota por perdida, a pesar de las adversidades de los marcadores Vimos rodar sus lágrimas Entonces, eso habla de la nueva generación, como te lo estaba diciendo anteriormente Viene empujando una generación de muchachos responsables De muchachos que están para ganar grandes cosas, ¿verdad? Así es de que, lo vuelvo a repetir, me sentí muy orgulloso de ellos Y la gran base, bueno, la base de esa Sub-23 Si tú lo veías, cuatro de ellos son titularísimos en el esquema del profesor Israel Así es de que, tenemos un buen grupo, ¿verdad? Y muy orgulloso de la Sub-23 Así es de que, este, creo que todo lo hemos sentido así Y como futbolista, como te digo Este, uno aprende cada día Y aprende de los jóvenes también Así es de que, este, seguir siempre adelante apoyando a nuestras selecciones Ok, me pregunto a un amigo por mi cuenta de Facebook Que qué es lo peor que te han gritado detrás de la portería No, la verdad que a diario a uno le gritan hasta en la calle No es necesario estar en un estadio No, no, la verdad es que, tengo muchas anécdotas Creo que la que más se recuerda y quedó muy marcado Quedó muy marcado, ¿verdad? En el fútbol nacional fue cuando, bueno, justamente Yo defendía la portería de Firpo en el 2003 Estábamos jugando en el estadio Cucatelán contra FAS Y, eh, obviamente por mi novatez, ¿verdad? En ese momento me desconcentré por unos segundos Y que yo me estaba subiendo las medias No sé si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Creo que muchos aficionados han de recordar esa, esa jugada, ¿verdad? Que me marcó mucho Pero al final, después de ese rol, pues, me ayudó también para ser un poco más maduro Concentrarme en los 90 o más que dura un partido Y así de que, como lo vuelvo a repetir, no es necesario estar en un estadio Para que la gente lo insulte a uno Recuerda que yo soy el portero, o soy uno de los porteros de Firpo Y en la calle me puedo encontrar a una persona que sea aliancista, aguilucha, metapaneca, fascista, etc. Pero, este, obviamente, ¿verdad? Media vez, con palabras no te quitan nada, no te hacen daño Ya cuando, este, ya quieren tocarte o algo así Pues ya uno trata de evitar, ¿verdad? O, 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 o O hacerse para un lado Pero gracias a Dios, hasta el momento no he tenido ese tipo de, de percance Gracias a Dios Ok, un saludo a Oscar Cruz, hasta San Vicente, peripense de corazón Aquí luego nos preguntan ¿Cuál es la posibilidad de firmar las camisetas para, cuando jueguen contra Honduras, allá en Estados Unidos? No, o sea... Sí, ¿y qué se necesita para poder acceder a, acceder a eso? Este, ¿me estás hablando cuando estemos concentrados allá? Sí, cuando estén en el partido contra, contra Honduras Sí, la verdad En Washington, si no me equivoco Sí, la verdad es que fíjate que el profesor siempre mantiene, este, el día del partido El propio día del partido del profesor es muy, es muy estricto en ese aspecto No le gusta que el jugador ande en el lobby del hotel A él le gusta que descansemos mucho, que solo nos levantemos para ir a comer Y, bueno, justamente después nos vamos al estadio, jugamos y nos regresamos al hotel Él siempre da, este, un día específico para que puedan llegar nuestros familiares, nuestras amistades Al lobby del hotel, verdad Antes, dos días antes del partido Para que podamos tomarnos fotos, compartir un rato con la familia, con las amistades Y ahí es donde ellos pueden aprovechar, verdad Solo que estén pendientes en qué ciudad y en qué hotel estaríamos Porque así es como hace la gente allá, verdad Siempre está pendiente por medio de, del internet Buscan donde la selección se, estará hospedada Y es donde ellos se acercan para, para que nosotros como jugadores podamos Compartir un momento menos con ellos Obviamente también después del partido se nos dan dos, dos horas y media Para poder estar con la gente, con nuestros familiares o amistades, verdad Para, y ya después, pues, obviamente regresar a los, a los cuartos, descansar y regresarnos al país Ok, Jorge, le cedo la palabra a usted, ¿tiene alguna otra pregunta para mi estimado Dago? No, no, por supuesto, siempre, siempre hay preguntas para, cuando tenemos la oportunidad de conversar con uno de nuestros protagonistas del fútbol Siempre, siempre tenemos muchas cosas para conversar Pero quiero agregar algo y preguntarle dos cosas a los aficionados Primero, que se reporten Porque dicen que al artista lo motivan los aplausos Entonces, entre ustedes más participan, interactúan con nosotros Pues lo hacen sentir mejor al invitado, en este caso a Dago Porque vendrán otros y se darán cuenta, pues, que no estamos tirando palabras al aire Así que, repórtense desde qué lugares nos escuchan Y para poder tener participación con ustedes Esa es una Y la otra Creo que, así como nosotros pedimos resultados Pedimos profesionalismo Pedimos muchas cosas de nuestros futbolistas De nuestros dirigentes Entonces, yo pregunto Nosotros también como aficionados, ¿qué podemos dar? Porque parece, da la impresión que a los jugadores O a los directivos O a la gente involucrada en el fútbol, sobre todo Nosotros creemos que son nuestros empleados Y nos sentimos en la libertad de que lo encontramos, por ejemplo, a Dago Comprando un par de huevos y tres tortillas que lo mandaron a comprar Y nosotros ya nos encontramos con la libertad para preguntarle, exigirle, ultrajarle Y si es posible, y si le pone el brinco, le pegamos un par de patadas O sea, yo pregunto Si usted en su trabajo se equivoca ¿Le gustaría que lo trataran igual? Es tan simple como eso Si nosotros en la vida queremos recibir respeto Tenemos que dar respeto Yo creo que a un jugador se le puede consultar Se le puede preguntar Se le puede decirle todo Pero a la altura y como corresponde Y hablando de esto, Dago Creo que hay muchas cuentas pendientes con la visión de ustedes de Firpo Retomando el tema de Firpo Una campaña que comenzó a tambor batiente ustedes Ilusionaron a su gente Ilusionaron a sus parciales Cayeron en un bache difícil Me parece a mí que entraron casi de panzazo A la siguiente instancia Y digo, pues porque un milagro Y una gran virtud en este caso de Dennis Clavando un gol en el minuto 418 Es decir, entre estas reflexiones que se pueden hacer Obviamente las cosas que se pueden conocer Dago, porque usted sabe que hay cosas de Camerino Que queden en Camerino Entre estas reflexiones que se pueden hacer Intentando primero encontrar una respuesta para ustedes mismos Y segundo, una respuesta para el fan Parece que hace un esfuerzo y paga ¿Qué pudiéramos decir? Ya haciendo un balance de toda la temporada, Dago Una temporada que al final, a pesar de todo Pues no alcanzó para más Sí, Jorge Bueno, la verdad es que no vamos a tapar el sol con un dedo Todo el mundo fue testigo de lo que pasó esta temporada Luis Angel Firpo Usted lo dijo muy bien Lo dijo al principio Empezamos las primeras cinco fechas Estuvimos en el primer lugar Este, tuvimos cuatro juegos sin que nos metieran goles Este, el equipo anduvo bien Cerramos la primera vuelta en segundo lugar Luego se vinieron unas bajas importantes Este, el cual era tema de Selección Sub-23 Cuando tomas en cuenta a Jaime Alas A Marlon Martínez A Xavi García Jugadores que en el esquema del profesor Anchieta Siempre venían siendo titulares ¿Verdad? Comenzaron a... El profesor comenzó a meter gente que capaz Sí tenían una voluntad Pero no tenían ese... Esos minutos, ¿verdad? Que nuestros compañeros en ese momento Estaban defendiendo la selección En ese momento Este, tenían pocos minutos de jugar Y entonces eso pasó mucha factura Nosotros En pretemporada hablábamos como grupo Y dijimos de que Queremos quitar ya esa imagen de Firpo Usted lo dijo Y lo dijo muy bien Nosotros quizás ahí Este, el fútbol fue muy generoso Para nosotros Porque Este... En el último partido Contra la universidad Prácticamente fue la última jugada Cuando Denny se decide Pegarle el zapatazo a la pelota Y gracias a Dios entró Que nos dio el pase a la semifinal Pero Con lo vuelvo a repetir Nosotros como grupo Habíamos hablado Queríamos quitar esa imagen de Firpo De que después de clasificar Nuestra mente era clasificar Dos fechas antes De que terminara la vuelta regular Estar ya prácticamente tranquilos Clasificados ¿Verdad? Entonces Este... Por ahí Este... Quizás Hubo un margen de acomodamiento Quizás Por parte de nosotros Como jugadores Por el hecho de que Los resultados Eran Por ahí nosotros perdíamos Pero los demás equipos Perdían también Entonces Siempre manteníamos el margen De cuarto lugar O tercer lugar Lo manteníamos Con una... Con una diferencia De seis, siete puntos De diferencia Entonces nosotros Capaz nos sentíamos Como seguros De que íbamos a clasificar Y si más nos cuesta La clasificación Entonces Eso teníamos que hacerlo En memoria Tenemos que hacer En memoria Nosotros como jugadores Y sobre todo Tienen que aparecer ¿Verdad? Gracias.